¿Por qué era necesario un régimen de excepción? Bueno, en primer lugar el régimen de excepción se emitió porque existían condiciones que no eran normales dentro de nuestra sociedad. En ese sentido, hay que recordar que el día, a partir de las 18 horas con 30 minutos del día 25 de marzo, empezó un incremento en los homicidios. Esta situación ya la veníamos nosotros advirtiendo, de hecho se hicieron las comunicaciones necesarias con los miembros del Gabinete de Seguridad. Nosotros dimos las alertas oportunas y eso en alguna medida sirvió para contener en el primer día todas las acciones delictivas que se estaban realizando en perjuicio de los salvadoreños. La situación cambió bastante el día sábado. El día sábado se dio un incremento bastante grande, se llevó a la cantidad de 62 homicidios. Una situación que sobrepasaba la capacidad de gestión de este tipo de escenas criminales que se estaban dando en diferentes puntos del país. No existía en ese momento un patrón establecido. Sabíamos que todo había iniciado en el departamento de Aguachapán y posteriormente se había ido trasladando en primer lugar a los departamentos de la zona occidental, después al área de San Salvador y algunos hechos aislados que se dieron en la zona oriental del país. Toda esta situación es lo que sirve de base para que la Asamblea Legislativa decidiera, ante la solicitud del Consejo de Ministros, decretar el régimen de excepción, buscando con ello la suspensión de algunas garantías constitucionales, las establecidas en el artículo 12, en el artículo 13, en el artículo 24 de la Constitución de la República. Y estas se refieren básicamente al término de la detención administrativa, la cual se prolongó hasta por 15 días. Sin embargo, pues nosotros hemos tratado de aplicar esta ley, en vista de que es una decisión de la Asamblea Legislativa, en beneficio de la población salvadoreña. Es decir, hemos acompañado todas las acciones del Gabinete de Seguridad y las hemos acompañado simplemente porque con nosotros, como Fiscalía General de la República, formamos parte del Estado, formamos parte de las decisiones que se toma en algún momento en el órgano ejecutivo, que son avaladas por el Legislativo y nosotros pues damos nuestro aporte para la seguridad de los salvadoreños. Veo el debate en redes sociales, en medios, sobre si las capturas se deben de realizar o las capturas no se deben de realizar, pero creo que falta el ingrediente más importante y que poco se discute o ya no se menciona. Y es que ese sábado 62 salvadoreños fueron asesinados, Fiscal. Es decir, el debate se ha trasladado a que si la comunicación, a que si los periodistas pueden hablar o no de pandilleros. Precisamente nosotros estamos hablando de pandilleros en este momento, pero ese dato, esos 62 fallecidos, ¿dónde queda? Sí, mire, lo que sucede es esto, Marisol, que es muy fácil formular hipótesis falsas cuando no se tiene toda la información que se manejaba en ese momento en el denominado Gabinete de Seguridad Ampliado. Se poseía información, se hicieron las acciones necesarias para contener lo que venía en ese momento. Y eran acciones criminales que en algún momento iban a afectar a más salvadoreños. Es decir, lo que sucedió, desgraciadamente, fueron hechos lamentables en perjuicio de determinadas personas, pero las acciones preventivas que realizó en algún momento la Policía Nacional Civil con el acompañamiento de la Fuerza Armada sirvieron para que eso no se incrementara en la medida y en la proyección que nosotros poseíamos la información que iba a suceder. Entonces, eh... Es decir, que podríamos haber lamentado muchas más muertes. Sí, por lo menos se hubiera quintuplicado esa cifra. Así de grave la situación. Entonces, era una situación... Mire, no era una situación... Era una situación de la cual se poseía la información. Entonces, por eso es que le digo que... Bueno, y hay una frase que después de la guerra todo mundo quiere ser... Todos son generales y todos empiezan a lanzar algún tipo de hipótesis o algún tipo de premisa sin conocer a cabalidad toda la información que se maneja en las diferentes instituciones de seguridad. Ahora, que si el régimen de excepción está justificado, está totalmente justificado. Como usted lo dijo, fueron 62 salvadoreños los que fallecieron en ese sábado sangriento y si sumamos todos los muertos que se dieron durante el fin de semana, en lo que se logró estabilizar toda la situación, creo que superaban los 80 fallecidos. La oposición dice que fue una medida, en el caso del régimen de excepción, una medida apresurada. ¿Qué hemos evitado? ¿Qué se ha logrado con este régimen de excepción? Mire, lo que sucede es que precisamente el régimen de excepción es una medida hasta cierto punto o denominada como apresurada, pero es en base a la información que se posee en un momento determinado. Una emergencia se atiende de inmediato, no se anda pensando en cuáles van a ser las consecuencias que se pueden dar y más que todo las consecuencias de naturaleza política. Creo que eso es un análisis hasta cierto punto parcializado, un análisis sesgado totalmente en vista de que las acciones que decidió adoptar el órgano ejecutivo con la dirección del señor presidente fueron las necesarias para tratar de llevar seguridad a los salvadoreños. Y prueba de ello es de que en la medida de que las medidas implementadas durante el régimen de excepción se han estado ejecutando en el terreno hasta la fecha, puedo mencionar que se llevan, se están contabilizando más o menos 17 homicidios, una cifra totalmente impensable en años anteriores. Si se considera, por ejemplo, de que en abril del año 2019 hubo 168 fallecidos. ¿En abril? En abril del año 2019. En el año 2020, durante la época de la pandemia, hubo 50 fallecidos. El año pasado, en el año 2021, hubo 61 fallecidos. Entonces, quiere decir que este tipo de medidas, de alguna manera, ha servido para llevar algún nivel de tranquilidad a las diferentes comunidades, a los diferentes sectores en los cuales se movilizan los salvadoreños. Hasta este momento, Marisol, o por lo menos hasta las cero horas de este día, se llevaban 14,571 capturas. Entonces, estas personas han sido extraídas de las diferentes comunidades. Claro, el ritmo ha variado en vista de que, ante las primeras acciones de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, los pandilleros decidieron esconderse, irse a zonas que históricamente les ha servido para ocultarse de la autoridad cuando nosotros realizábamos los diferentes operativos. Más sin embargo, la acción constante de la Policía Nacional Civil, la acción constante de la Fuerza Armada, ha funcionado en la medida de que, una vez que se logran controlar las diferentes comunidades, se va a buscar a los pandilleros a los lugares en los cuales estos se están escondiendo. Y de esa forma es como se ha mantenido, digamos, algún ritmo casi que homogéneo de capturas, más o menos unas 500 capturas diarias. Entonces, ¿qué implica eso para las diferentes instituciones que conformamos el sistema de justicia? Implica que la cantidad de personas detenidas de la policía sea estanta que tenemos que presentarlas ante un sistema que está preparado para otro tipo de condiciones, es decir, para llevar unos cuantos reos un día, otros al siguiente. Y eso está establecido para realizarse en un periodo de 72 horas a partir del momento en que una persona es capturada. Pero ante esta cantidad de detenidos, lógicamente, nosotros, las instituciones del sector justicia, necesitamos esa ampliación que nos dio el régimen de excepción para preparar cada uno de los casos que presentamos en contra de los diferentes detenidos. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.